Estudio el doctor Astro, buen día. Sí, habla el doctor Astro, sí. ¿Cómo le va? Cuéntenme el caso. Ajá. ¿Usted es el actor o el demandado? ¿Las dos cosas? Ajá. Sí. Muy bien. ¿Y usted a quién representa? ¿A la parte en luz o a la parte en sombra de sí mismo? A la parte en sombra. Bueno. Muy bien. Le digo los pasos entonces que tenemos que dar. Yo le tengo que enviar una carta de documento entonces a usted, a su parte luminosa, intimándola a entrar en contacto con usted, con su parte en sombra. Y fundamentado, por supuesto, en las leyes vigentes que rigen a partir del día de nacimiento que obligan de hecho y de derecho a cumplir en tiempo y forma con el desarrollo de las energías que han quedado bajo la responsabilidad del recién nacido, que es usted. Usted y su otra parte, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es, y yo le recomiendo, es lo que vayamos a una mediación. Porque si usted, por lo que escucho, pretesta como muy enojado y pretende tomar el mando de la personalidad de la persona con lo que usted quedó, con lo que quedó bajo su tutela, que es todas las energías que la persona le ha cedido y no se hace cargo, eso va a traer otro problema, ¿me entiende? Que es que después lo que va a quedar en sombra es lo que ahora está en luz. Y eso puede después llamarme a mí, al doctor Astro, para hacerle otra demanda. Entonces, vamos a estar de juicio en juicio y su vida va a estar siempre dividida. Tenemos que hacer justicia. ¿Y sabe lo que es justicia, amigo? Es que cada uno tenga lo suyo. Y si, entonces, que cada parte, exactamente, se le debe dar a cada parte lo suyo. Y con eso sería, estaríamos haciendo justicia astrológica, ¿me entiende? Así que vamos a hacer eso. Usted quede a la espera mañana de recibir la carta de documento. Yo le envío a usted la intimación y que la reciba, por supuesto, la parte en luz, ¿no? Hasta luego, muy bien.